Hola jugadores y bienvenidos una vez más a su canal el baúl de videojuegos. Hoy es miércoles y como es debido solamente tenemos el cambio de copa. Pasamos de la copa de Yoshi a la copa de Birdo. ¿Qué tal les fue en la liga pasada? Déjame un comentario si subiste o no de liga y en qué lugar te quedaste. Yo en esta ocasión retomé la liga 40. Después de la desgracia de la semana pasada recuperamos la liga y por todo lo alto, ya que quedé en primera posición con una puntuación de 48.264 puntos. Ahora nos toca recibir los premios con gusto, esos 35 rubis para ahorrar y ver si en esta ocasión me conviene o no tirar de la tubería. Que vaya que Nintendo nos ha sorprendido en esta ocasión. Ahorita lo veremos con calma y con lujo de detalle. Pero ahora pasaremos a la lista de amigos y nos encontramos que en app está en primera posición. En segundo lugar está Yoshiverse y en tercero está ni más ni menos que Trembo. Iré mostrando toda la lista de amigos y coméntame aquí abajo también en qué lugar apareces en la lista y mientras doy un pequeño aviso. En el transcurso de este video estaré mostrando el código de una tarjeta de Google Play para que consigan el pase dorado. El primer usuario en encontrarlo será el que se lleve dicho pase. Favor de poner en los comentarios el minuto donde aparece dicho código. Espero que les guste este tipo de dinámicas en el canal. Mucha suerte a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí, lo que toca en el video de hoy. Explicaremos todo lo que tú necesitas saber para tomar una mejor decisión en si gastar o no tus rubis para tirar de las dos tuberías que tenemos para esta semana. Que la primera es de 100 con los birdo de colores y la otra de 50 con 4 mega singulares pasados. Sin más, vamos a averiguarlo. Hablaremos primero de sus habilidades, pistas favorables, porcentajes de aparición, si convienen o no para la copa clasificatoria en cuestión y finalmente mi conclusión. Así que comencemos. Empezaremos con la primera tubería que es la de Yoshi 2. Se estrenan Birdo Amarillo y el Turbo Birdo Amarillo. Además, vuelven algunas versiones de Birdo. La tercera pista de cada copa se incluirá entre las pistas favorables mientras dure esta temporada. Vamos a empezar con los detalles y aquí nos encontramos con que tenemos 6 objetos destacados. Es la primera tubería que nos incluyen a 6 que son singulares y los podemos obtener en próximas tuberías también, pero finalmente son 6. Pasemos bien primero con los personajes. Tenemos a Birdo con sus 3 colores disponibles actuales en el juego. Las 3 tienen como característica especial al huevo de Birdo. Y ahora sí, vamos primero con la original, que tiene 7 pistas favorables y muy variadas. Pasemos ahora bien con Birdo Celeste, que igual que la anterior, posee 7 pistas favorables. Pero ahora, si nosotros quitamos la vuelta por Vancouver, solo cuenta con 5 pistas, que no está mal tampoco. Pero cuando pasamos al Birdo Amarillo se avecina la desgracia, ya que este personaje solo cuenta con el desierto Calimari RX como pista favorable, que tenemos a Bowser Jr., Larry, Ludwig y al hermano Bartillo con esta pista favorable. Así que este personaje actualmente no conviene en lo absoluto. Pasemos a los vehículos. Y aquí, al igual que con los 3 personajes, tenemos al Turbo Birdo en sus 3 variedades. Empezando con el original, tenemos como característica especial al Mini Turbo, que es, en mi opinión personal, la mejor característica del juego. Así que este vehículo está muy bien ya de entrada, y cuenta con 5 pistas favorables. Pero, si nosotros quitamos las de las 2 ciudades, nos quedamos solamente con 3 pistas. Se queda un poco corto, pero cuando se requiera se podrán obtener muy buenos puntos. El segundo vehículo es el Turbo Birdo Celeste. Cuenta con la Turbo Salida con la característica especial, que es una de las peores habilidades, ya que solo se utiliza en una ocasión. Pero bueno, cuenta con 6 pistas favorables, y sin la vuelta por Vancouver, se queda con solamente 5 destacadas. Finalmente, el Turbo Birdo Amarillo, que al igual que el personaje, no lo tiene que dejar atrás. Que, si bien, tiene al panel Turbo como característica especial, solamente cuenta con una pista favorable. Que, el Turbo Yoshi, Locomoconc dorado, el Telimon, y el huevo móvil, cuentan con dicha pista también como favorable. Así que, este vehículo, al igual que el personaje, no conviene en lo absoluto. Pasemos ahora a la probabilidad de aparición de estos personajes y vehículos. Que los 6, cuentan con un 1% de probabilidad de aparición. Así que, si no cuentas tú con ninguno de estos personajes, es una buena oportunidad para tirar de la tubería. Puede que en un futuro, Nintendo les agregue más pistas favorables, y se vuelvan personajes realmente buenos. Hablando del Birdo y del Turbo Birdo Amarillo. Hablemos ahora, de la segunda tubería que tenemos disponible en esta semana. Que vaya que Nintendo nos sorprendió con esta tubería especial. Ya que como bien lo habíamos platicado nosotros en el video anterior, que, si tú no lo has visto, te lo dejo en la tarjetita que estarás viendo en pantalla ahora mismo. Esta tubería, daba indicios de que estaría habilitada solo para los usuarios del pase dorado. Pero resultó que no. Resultó que está disponible para todos los usuarios. Que es una noticia bastante buena. Ya que, esta tubería comienza con 50 elementos. Incluyendo algunos mega singulares. Regresan algunos vehículos y pilotos de temporadas pasadas. Y aunque esta tubería no incluya destacados, es mucho mejor que la tubería de la que platicamos hace rato. Ya que tenemos a tres de los mejores personajes del juego. Como primer personaje, tenemos a Waluigi Conductor. Y es el único personaje actualmente que tiene como característica especial al triple plátano. Una característica bastante buena. A mi parecer, una de las mejores que hay. Y aparte, cuenta con 11 pistas favorables. Quitando las pistas de ronda por Londres 2, se queda con 9. Que aún así son bastantes. Y este personaje estuvo en la temporada de Bebé Rosalina como disponible en el pase dorado. Así que, si tú no compraste dicho pase, esta oportunidad es muy buena para poder obtenerlo. Seguimos con Toad Fiesta. Que, para ser honesto, es el peor personaje de esta tubería. Más que nada por su habilidad. Que es el cañón de champiñones turbo. Cuenta con 10 pistas favorables. Y quitándola de Tokio, nos quedamos con 9. Que son bastante buenas a comparación de su habilidad. Pero bueno, lo importante es que está disponible en esta tubería. Como tercer personaje disponible, tenemos a Paulín de Fiesta. Que aquí, la habilidad ya sube por completo de nivel. Y es que, a comparación del cañón de champiñones, la caja de monedas es en mi opinión, la mejor habilidad para el modo individual. Ahora bien, este personaje cuenta con 10 pistas favorables. Quitando las ciudades, nos quedamos con 6. Que es un poco bajo. Pero considerando la habilidad, no está tan mal. Se compensa un poco. Y finalmente, tenemos como último piloto a Peach de Oro Rosa. Que, al igual que Paulín de Fiesta, cuenta con la caja de monedas. Tiene 8 pistas favorables. Así que son personajes bastante buenos. Pero esto no se queda aquí. Ya que también en esta tubería, se encuentran sus vehículos y alas respectivamente. Pasemos a los vehículos. Y aquí nos encontramos primero, con el autobús doble. Cuenta con el panel turbo, como característica especial. Y 10 pistas favorables, que se convierten en 6 si quitamos las pistas de Londres. El canallículo empalagoso. Que es el único vehículo que me hace falta para completar el cuarteto de estas 4 vehículos que tenemos actualmente en esta tubería. Cuenta con la característica especial del rebufo. Que, al igual que Toad Fiesta, es el peor vehículo que te puede salir en esta tubería. Por la habilidad, volvemos a lo mismo. Tiene 8 pistas favorables. Que está bastante bien en consideración al turbo virgo amarillo. En este caso, este vehículo es el mejor de lo mejor. También contamos con el taxi platino. Y su característica especial, así como lo vimos con los personajes, tiene un cambio radical. Pasa de ser una de las peores habilidades a la mejor. Y es que tenemos en este vehículo, al mini turbo. Posee 7 pistas favorables, que se vuelven en 5 quitando Nueva York y Londres. Que si bien son pocas considerando que es un mega singular, es una habilidad bastante buena, en mi opinión la mejor. Y cuando toque alguna de estas pistas en la copa clasificatoria, se obtendrán muchos puntos. Finalmente, tenemos al carro fulminante rosa. Que tiene el salto con acelerón y 7 pistas favorables. Que realmente son 6. Si no es temporada de París, claro está. Y finalmente, pasemos a las alas. Que también se incluyen. Primero tenemos al parapente bandera. El caparazón verde hace su aparición como característica especial. Y cuenta con 10 pistas favorables. El paracaídas pirotecnia. Que tiene a la Bob Omba como característica especial. Y 8 pistas favorables. El rótulo 2020. Que es la primer ala mega singular. Que estuvo en un lote promocional. A un costo de 39 pesos mexicanos. Y su característica especial es bastante buena. Siendo esta el champiñón turbo. Y aparte cuenta con 9 pistas favorables. Siendo 4 de estas 9 pistas de temporadas. Así que solamente nos quedamos con 5. Y finalmente, la última. Que es ni más ni menos que el paracaídas real. Que esta es la segunda mejor ala de las 4 que tenemos disponibles. Teniendo al caparazón rojo como característica especial. Y 8 pistas favorables. Finalmente, veremos si convienen o no para la copa clasificatoria de la semana. La primera pista es Playa Koopa R. Que contamos con 5 personajes. Y tenemos en las sugerencias del día. A uno de ellos. Siendo Peach. A un costo de 3000 monedas. Como vehículo hay 4. Y tenemos 2 en las sugerencias del día. El carruaje Chip Chip. Que se utilizó justamente en la copa pasada. Y al Blooper Carro. A un costo de 500 y 2000 monedas respectivamente. Y pasando a las alas. Tenemos 2. Pero con un claro ganador. El ala dorada. A 10.000 monedas en la tienda. Y su habilidad. Simplemente no tiene comparación. Es la mejor opción para nosotros tomarla en cuenta. Así que por ahora. No necesitamos en absoluto tirar de las 2 tuberías. Pasemos ahora con el circuito Yoshi X. Que tiene 5 personajes favorables. Y de ellos destaca. Al igual que en la copa pasada. A Yoshi. A 3000 monedas en la tienda. Para los vehículos. Igualmente tenemos 5. Pero ninguno de ellos está en las sugerencias del día. Pero si tú compraste el pase dorado en esta temporada. Tendrás acceso al Turbo Yoshi Rojo. Y en esta tubería. Pero de la semana pasada. Podemos conseguir al Conejo Móvil como destacado. Y en cualquiera de las tuberías de Yoshi. También podemos obtener al Canayículo y al Relámpago 1. Con un 0.22% de aparición. Y pasando a las alas. Tenemos un claro vencedor. Ya que el paracaídas caparazón. Se encuentra en la tienda a 2000 monedas. El lobo paracaídas colorido. Lo podemos nosotros obtener en la tubería pasada nuevamente como con los vehículos. Y si ustedes compraron el lote promocional. O si en la temporada de Halloween obtuvieron alas alas siniestras. También aparece aquí como ala favorable. Pero actualmente no podemos conseguirlo. Finalmente. Tenemos como tercera pista al Prado Rosquilla 1RX. Y como personajes tenemos bastantes. Todos los birdos de la tubería. Al Yoshi Negro del lote promocional. Pero también. Quitando todos ellos de lado. Contamos con Pichet. A 12.000 monedas en la tienda. Por esta parte. Este personaje está muy bien. Si es que nosotros. No tenemos ningún otro disponible. Para los vehículos. Igualmente. Tenemos 7. Y uno de ellos. Está en la tienda. El Turbo Yoshi a 2000 monedas. Y como ala. Ese es el único apartado. Al igual que los vehículos de la pista pasada. Donde habrá uno que otro problema. Ya que. Ninguna de las 3 opciones. Está en la tienda. Y solo el lobo paracaídas. Está en las tuberías. Teniendo una probabilidad de aparición. Del 0.42% en la tubería especial. Y 0.28% en las tuberías de Yoshi. Dicho todo lo anterior. Debemos preguntarnos. ¿Debería tirar de la tubería? Y aquí tenemos contrariedades. Es decir. Para la copa clasificatoria en cuestión. Es obvio que no necesitamos tirar de ninguna de las 2 tuberías. Solamente iríamos por la ala de la última carrera. O en el caso del vehículo. De la segunda pista. Iríamos por el vehículo. Pero sería tirar de la tubería. De la semana pasada. Aparte. No nos aseguran. Que vaciando las tuberías. Podamos obtener a ese obo para caídas. Pero. Si nosotros dejamos un poquito de lado la copa clasificatoria. ¿Deberíamos de tirar? La respuesta aquí. Es sí. Debes de tirar de la tubería. Pero la especial. Es decir. Deberías tirar con la que cuenta con 50 tiradas. Es mucho mejor que la tubería de Yoshi 2 que salió hoy mismo. Y es que. En la tubería de 50. También podemos obtener a los 6 singulares destacados. Que obviamente. Si nosotros vaciamos de la tubería. No nos aseguran que salgan. Pero hay una probabilidad de que sí que aparezcan. Aparte. Esos 3 pilotos. Vehículos. Y alas. Son bastante buenos. Si tú ya los tienes. También. Es una muy buena oportunidad para tirar. Ya que así. Puedes subirlos de nivel. Aunque también hay que decir. Que si nosotros vaciamos toda la tubería. Solo podemos obtener a uno de cada uno. Es decir. Un piloto. Un vehículo. Y un ala. Pero déjame aquí. En la caja de comentarios. Lo que tú opinas. Acerca de esta tubería. Si estarías dispuesto. O dispuesta. A tirar de ella. En cuál de las dos tiradías. Y cuántos rubis gastarías. Y si tú no tiras de ella. También déjalo en los comentarios. Para saber. Por qué no lo harías. Espero que la persona que se haya ganado. El pase dorado que mostré. En este video. Lo deje. Acá en los comentarios. Y aparte. Me mandé. Una captura de pantalla. Por mensaje. Para que yo lo publique. En mis redes sociales. Y si tú no llegaste a ganar el premio. No te preocupes. Si veo que hay mucho apoyo. En mecánicas como estas. Estaré regalando más pases dorados. Para ustedes. En próximos videos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado. No te olvides dejar tu like. Comentar. Y compartirlo con tus amigos. Te invito a que te suscribas. A este canal. Y si ya estás suscrito. No te olvides de activar la campanita. Para que YouTube. Te avise cada que yo suba. Un nuevo video. Únete a mis redes sociales. Para estar más al pendiente de noticias relevantes. Acerca del mundo de Mario Kart. Y del canal. Sin más. Me despido por esta ocasión. Hasta la próxima carrera. Chau. Chau.